Clary, ahora llegó el momento de presentar a unos amigos que cantan, ¿querés? Vamos a ver, estos chicos cantan muy bien, son de la Escuela Coral Mario Monti de la ciudad de Paraná que se sitúa en calle Cervantes, ellos cantan de maravillas, no se imaginan las canciones que me estuvieron dedicando así que vamos a conocerlos, vamos a ver un poco que es lo que hacen, cuáles son las actividades, la vocalización que tienen que hacer para cantar muy bien y también todo lo que hacen en la escuela, en la Escuela Coral Mario Monti, en la casa, cómo se divierten con sus amigos y también, ¿qué es lo que más te gusta a vos? ¿qué hacen en los recreos? A ver. Estamos o no estamos? ¿Estamos? Esperen que me despeine. Perdón. Muy bien, estamos en la Escuela Coral Mario Monti de la ciudad de Paraná, llegamos a conocer a los más chiquititos que tienen entre 6 y 9 más o menos, sí, entre 6 y 9 años pero son unos cantantes, no se imaginan de películas impresionantes, increíbles, maravillosos, no lo puedo creer todavía, todo lo que cantaron recién. Sí. ¿Ustedes solos estaban cantando? Sí. ¿Quién les enseñó todo eso? El profesor y el profe. A ver cómo se llama, vamos a repasar los nombres. Fabián y Verónica. Verónica y ¿cómo se llama la que toca el teclado? Eso no sabemos. Svetlana se llama. Svetlana, muy bien. Bueno, tenemos a todos nuestros amigos acá de la Escuela Coral Mario Monti, ¿vamos a saludar a la cámara? Así mostramos a todos los chicos que estamos acá. Es como un hola cantado el que dicen ustedes. Es un hola o no. Sí. ¿Hacen siempre eso? Sí. Cuéntenme un poco de qué se tratan las clases, cómo empiezan, cuando vienen acá, qué es lo que tienen que hacer. A ver. Calentar. A calentar la voz, a vocalizar. Y a estirar. Ah, ¿cómo estiran? A ver, ¿cómo tienen que estirar? Ah, ¿sí se ponen a hacer ejercicios? Sí. Con el profe. Con el profe. Claro, o sea, son como ejercicios de relajación. Mientos, precalentamientos. Sí, mirá el campo. ¿Y vos qué trajiste ahí? Me encanta tu mascota. ¿Cómo se llama? Felipe. ¿Y por qué lo trajiste a Felipe? Y porque me gusta. ¿Y a él le gusta cantar con vos? Sí. Sí, mirá, me encanta Felipe. Mostralo a la cámara, Felipe. A ver, hola, le decimos todos a Felipe. ¿Cómo va? Hola, Felipe. ¿Qué pasó? Es un perro batata. Es un perro batata de todos colores. Sí. Es como un perro alegre, ¿no? Sí. Es un perro raro. A ver, ya me levantan la mano, a ver. Hola, yo tengo una perrita que se llama Tui. Ah, mirá qué lindo nombre. Y decime, es tu primer día acá en el coro, ¿no? Sí, es el primer día porque recién acabo de venir. Recién acaba de empezar y vi que te estaban tomando la voz acá al lado. Sí, y acá tengo una compañera mía de la escuela. Muy bien, o sea, venís acompañada. Sí. ¿Y cómo fue recién el mini examen que tuviste? Y bueno, me fue bien, canté bien. Qué sé yo. ¿Qué te tomaron? ¿Qué tuviste que hacer? Tuve que decir la, 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 la y hacer las cuerdas vocales. Ah, muy bien, toda la escala. Porque les cuento que acá en la Escuela Coral Mario Monti tienen que rendir un mini examen antes de empezar, ¿o no? Sí. ¿Todos rindieron ese mini examen? Sí. Hay algunos de mejores voces y algunos de medias. Yo fui la última que rindió, la anti-última. Ajá, ¿y lo mismo que a ella que es nueva te tomaron? Sí. O sea, te hicieron cantar un poquito. Sí, yo empecé a... Ella vino casi a lo último, pero yo vine hace poquito, pero fui la última igual. Y estoy viendo que tenés acá como un juguete medio raro. ¿Qué vendría a ser esto? Rostring. Se comete en todo lo que vos querás. Ajá, ¿como por ejemplo? En un camión de guerra, puedo también transformar en un auto de carrera. Tantas cosas, es como un transformer. Sí, pero también el celular. A ver, mostrame, a ver, vamos a hacer una transformación. Acá se están transformando en un celular. De cambio afuera, de ataques, de cuando hay muchas cosas. Estas son las tinas y acá son por donde escuchar. Mirá qué imaginación. ¿Ustedes tienen alguno de esos juguetes así que se transforman? ¿Y las chicas qué traen de juguetes acá? Muñecas. ¿Todavía juegan con muñecas? O cuerda de saltar. Muy bien. ¿Qué tipo? ¿Pero muñecas grandes o tipo las Barbie? Barbie. Monster High. Nosotros no usamos Monster High. ¿Cómo se usan las Monster High? Eso está re de moda, ¿no? Sí, son Monster High. Son vampiras. Nos encantan las Monster. Son solamente vampiras, son de todo vampiras. Una cosa. Sí. Que viste que un día yo encontré una caja de pizza y un día la corté, la corté, la corté en cuadrado e hice como un tele de cartón. ¿Vos construiste un tele? Sí. ¿Y podías ver Canal 9? No. ¿No pudiste? ¿No lo sintonizaste? Cartón. Ah, era de cartón. Escuchame. Bueno, escuchen una cosa. Aparte de relajar, de vocalizar, que me estaban contando recién, ¿qué otras cosas hacen en la clase? A ver, ¿qué me pueden contar de eso por acá? Cantamos. Cantamos. ¿Se aprenden algunas canciones en particular? Sí. ¿Tienen canciones nuevas? Sí. ¿Cuáles son? A ver. Aran, san, san. No, arroz con leche. No, no. No, no. Arroz con leche. Enriqueta la lagarta. No. Enriqueta la lagarta. Un mosquito pelirrojo Me gustó a mí mucho Levanta Tijuana Es muy tierna esa Levanta Tijuana Y enciende la vela Y mira quién anda Por las escaleras Son los angelitos Que andan de carreras Despertando al niño Para vivir a la escuela ¿Qué otra canción cantan Aparte de esa Que me mostraron recién ustedes? Sabemos Enriqueta Y escuchen ¿Todos hacen la misma voz? ¿O algunos hacen más finito Otro más grueso? A veces hacemos Uno más finito Y otro más grueso Estamos aprendiendo Esa es la de uno más grueso Otro más finito Más agudo Más bajito Más alto Tratan de que sea igual Dice por allá Muy bien ¿Y por qué eligieron Venir acá? ¿Por qué se decidieron? ¿Cantaban mucho en casa? Porque queremos Arreglar nuestra voz Y empezar a Tener mejor voz Muy bien Para conocer más amigos También está bueno Venir acá ¿Por qué más? Porque nos gusta cantar Para mí que los anotó la mamá A ustedes ¿O no? Sí ¿Ya vieron como sello? A veces nos anotan Porque Por sorpresa Porque nosotros le pedimos Y ellas la anotan Y a veces Nos anotan Porque Por sorpresa Yo vine Yo vine porque me gustaba cantar Y aparte cantaba en mi casa Ajá Siempre estabas ahí cantando ¿Y qué te decían? Y nada Que cantaba lindo Pero igual vine acá ¿No rompiste ningún vidrio nunca? No Bueno, capaz que sí No sé ¿Alguno rompió un vidrio Alguna vez por cantar? No Yo no No ¿No rompiste ningún vidrio? No No Una cosa Sí Que yo tengo un conejo Que se llama Joby Y unas cotorras Que ya se me murieron Como seis pájaros Ajá Uno se me escapó Uno se me escapó Y otro se me murió ¿Y al conejo no lo vas a traer? No No lo puedo traer así Pero capaz que quiere cantar Pobre conejo No Si no canta Pero ¿Cómo no van a cantar los conejos? No canta ¿No cantan los conejos? No No No, no Esperá, espera, espera ¿No cantan los pájaros? Sí, eso sí Ah, bueno, entonces Pero te digo una cosa Porque mis pájaros derraman mucho al piste Y se pueden suciar Una cosa Este, como es Yo vine acá porque me encanta cantar Y canto frente al espejo Ah, mirá Una que canta frente al espejo ¿Y qué ves? ¿Qué ves cuando miras el espejo? Yo ¿Te ves a vos cantando? Sí ¿Y pero haces caras así de cantante? Y sí, más o menos Pero es como que actuás Cuando estás cantando Actuás la canción Ajá Eso está bueno A ver Mi mamá cuando practicaba violín Ella tenía un perro Que le ponía una partitura al perro Y el perro decía Guau, guau Ahí tenés otro animal que canta ¿Te das cuenta? Todos podemos cantar Y escuchen Vamos a hablar un poco de los sueños Que tienen ustedes Porque yo sé que ustedes quieren ser artistas Quieren ser conocidos Quieren ser que tienen muchos seguidores y todo ¿Cuál es el sueño que tiene cada uno? ¿Tiene que ver con esto? Yo quiero ser cantante, violinista y concertista de piano ¿Y estás estudiando para todo eso? Sí ¿Piano? ¿Así es piano? Piano, violín y coro Y piano toqué ayer ¿A dónde tocaste? En la escuela donde yo voy Ah, muy bien ¿Te presentaste en algún acto o algo así? Sí ¿Qué te dijeron tus amigos? Me aplaudieron y la seña me dio como un mini diploma Mi sueño es cantar, viste Y como es voy a ser famosa de cantante Famosa de modelo y famosa ¿Vas a ser modelo también? Ajá, y actriz Todo, todo va a ser muy bien por acá Yo quiero ser actriz y cantante Muy bien, pero ya Yo quiero ser actriz, cantante Y chicos que quieren concretarlos, ¿no? Literalmente Muy bien, y chicos que estudian mucho Sí Porque también tienen audio perceptivo, ¿no? Sí ¿Aprenden así como las notas, las partituras, todo eso? Sí ¿Está complicado? No 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 ¿Está complicado? Sí Hay algunos que dicen que sí Sí, porque el audio es muy complicado porque siempre todos los... Un mes te están enseñando esto y al otro mes ya salta a otra cosa, aprendes la... No sé, la semicorchea, la corchea y siempre te cambian las cosas y es complicado Hay sueños de colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay raza ni razones, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones De ser mejor Las canciones son lo mejor De ser mejor De ser mejor De ser mejor De ser mejor